Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Tales Opsilia y bien ahora mismo, como veis estamos en Xandu, tenemos el objetivo de monta en un guberno y levanta el vuelo, básicamente es porque es nuestro único, digamos, transporte, pero aparte porque tenemos a todo Au Oyule, o sea, a todo el ejército de esta tierra persiguiéndonos y bueno, parece que hay un diálogo, así que vamos a ver qué ocurre. Sí, sí, sí. Relájate, eso no se va a suceder, su booster es totalmente diferente de Tipo, y si hubieras empezado a hablar una lengua extraña, lo aprendiera para que todavía podamos hablar. Gracias. ¿Estás bien con lenguas? Bueno, eso es detrás del punto. Bueno, aquí estamos en Xandu. ¿Recuerdas algo? Cuando te preguntes así, es demasiado demasiado presencia. No te sientes que necesitas la fuerza, Elise. No te sientes que necesitas la fuerza, Elise. No te sientes que necesitas la fuerza, Elise. Eso es posible, aunque su booster parece que sea un tipo diferente. ¿Sabes algo de él, Elise? Solo ese Wingle me asompea. Espera un minuto, creo que lo sé. ¿Cómo se hace? ¿Lo tengo? ¡Lo tengo! ¡Wingle estaba en el laboratorio! ¿Lo lo ha hecho? ¿Lo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? ¡Lo ha hecho! ¡Wingle estaba en el laboratorio! ¿Qué significa de los efectos de los prototipos de los prototipos o algo? ¿Quieres...? ¿Tienes...? ¿Subjeto número uno? Parece que estamos llegando a algún lugar. Wingle debe haber voluntariado para ser un subjeto de la booster. Las personas en el laboratorio dicen que nunca podrían haber metido a Chippo sin él. ¿Eso significa que Wingle es... ¿Mi padre? Wingle dijo que los experimentos habían sido humanos. ¿Puedes realmente confiarlo? Si nada más, al menos sabemos que los experimentos tenían un propósito sin la crueldad. ¡Gracias! 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 ¡Fijales! ¡Vamos a entrar! ¡Mucha! Y aquí hay un C2! ¿Estás listo para caminar para Fenma? ¡Si! No puedes llegar hasta el doctor de Rashegol. Probablemente tienes que descargar por un alto camino. o encontrar algún otro sitio de adecuado. No, no todavía. ¡Es increíble! ¡Es tan bonito! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¿Qué diablos es eso? ¡Es tan bonito! ¡Es justo en nuestro sexo! ¡Todos, muere! ¡Es tan bonito! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Cuidado! Alvin, ¿estás bien? No hay tiempo para hablar ahora, chico. No hay tiempo para hablar ahora. ¡Esta es nuestra propia tierra! ¡Nos podemos perderlo! ¡Está en guardia! ¡Sendemos contra todos los cielos! ¡No será fácil! ¡Solvame! ¡Estoy aquí conmigo! ¡¿Qué? 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 ¿Estás listo? ¡Tenemos un golpe! ¡Solvame! 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 ¡Vamos! ¡¿Qué sucedió?! ¡Pero despegaste por eso! ¡Vamos! ¡Solvame! 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 ¡No me preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Hacemos al rey en los cielos! ¡Eso me hace el nuevo regla! ¿Deberíamos llamarte la reina? En un segundo pensé que olvidé. ¡Eso no fue tan malo! ¡Pero sigue mejor! ¡No puedo parar! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, parís de nuevo por el pesado que metí en ti cuando strictly fui a Sherilton ¿No es ese Elbert, el antiguador de staff? Él era un tacto para la armadura de Rashegol, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Y él está de nuestro lado? ¡Eso es genial! Todos estos rumores de guerra tienen todos en el lado de hoy. Vamos a volver a la manor antes de causar más conmoción. ¡Verdad! 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 El entrenador dice que los vivernos necesitan un tiempo para recuperarse. Todos deberías restarte aquí en la ciudad mientras puedas. Eso puede ser para los mejores. Estamos en la noche de una gran batalla, después de todo. Todos deberían tener tanto restarte como pueden. ¿Huh? ¿Qué pasa? Se ve como si habéis hablado de Long Dao. Ha, ha, ha. Mila está haciendo sentido perfecto. Hemos tenido un poco de restarte desde nuestra desaparición de La Ronde. Y podrías usar un poco de tiempo para agarrar tus pensamientos. Como lo dices. ¿Estás pensando en el Noctagall? Tal vez esto no es nada de mi negocio, pero... ¿Cómo se mezcló con él? Noctagall. 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 Pero, noctagall ha comenzado a crecer el poder de sus dos viejos hermanos. Los viejos princes han obstrucido a Noctagall, incluso cuando lo percibieron. Yo la verdad no sé de qué están hablando, pero supongo que lo explicarán ahora. Por dos días, la gente murió detrás de Noctagal y su nuevo régimen. Noctagal puede haber ganado la lucha, pero se ha perdido algo hermoso a él. Se ha perdido su único alineado en la familia de la hermosa, su hermosa hermosa, Princess Carrie. Se ha perdido Noctagal. Se ha perdido con la tristeza. No enseñó eso. Noctagal puede haber ganado su control totalitaria. Se ha perdido su control totalitaria. Y no hay nadie que quiera ver su poder. ¿No incluso tú? Muchos han apuntado a mi esperanza para actuar como un influencio moderado en el rey. Me elegí dejar de la armadura. Ha sido una decisión difícil de vivir con. No deberías ser de la culpa. No es realmente noctagal. Su hermano ha causado todo esto. No es realmente noctagal. a reconocer cuando Noctagal comenzó a descargar de la justicia. Nosotros nos llevamos a la luz de nuestro cargo. Él y yo, ambos. Sin embargo, sabiendo que lo haría causar muchos de nuestras personas a sufrir. En contraste, el rey de Arjul nunca ha perdido de hacer lo que debe ser hecho. De verdad. Sin embargo, ambos siendo los reyes, Noctagal y Gaios definitivamente dejó una impresión diferente en mí. La verdad es que ahora que hacemos comparaciones sí que tienen ese aire los dos. Una observación astuta. Ellos compartan dos cosas en común. El deseo de hacer lo que debe ser hecho. Y la convicción de hacerlo por la razón de los otros. Noctagal y Gaios. Parece que se van a la mano en la mano. Sí. Creo que todas las personas realmente fuertes tienen esas dos virtudes. Pero las convicciones de Noctagal se han perdido. Y yo no he esperado de detenerlo. Si... Y no estoy diciendo que lo haré. No estoy diciendo que lo haré. No estoy diciendo que lo haré. Pero si decidieras no luchar a Noctagal... No te culparé. No te culparé. No te culparé. No te culparé. ¿Puedes dejarme con mis pensamientos? Yo haré mi decisión antes de que nos quiera. No te culparé. No te culparé. No te culparé. No te culparé a Eli como se lo hacía. ¡Hola, Elise! Te parece muy mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo encontrar otras personas que pueden llamar a Eli? ¿Tienes que llamar a Eli? ¿Tienes que llamar a Mila? Sí. Teepo también debería. ¿En serio? No. No es como si tengo muchos amigos o algo. Pero tengo suficiente para saber que son muy preciosos. Y la mejor parte de la amistad es compartir nuevas experiencias. ¡Chuichur es un cabello! ¡Chuichur! Bueno, soy un alumno de honor. Solo creo que sería bueno si todos pudiéramos conocernos mejor. No... ¡Sí! Nadie, no hay nadie. Pues bueno, vamos a salir... Bueno, vamos a salir de la mansión. Bueno, vamos a salir de la mansión. ¿Estas bien? Te miras abajo en la caja. No deberías empujarte tanto. No eres el niño más saludable, ¿sabes? ¿Tienes que seguir recordándome? Ha sido años desde que he estado enferma. Lo sé. Pero aún no puedo ayudar pero preocuparme. Aún lo aprecio. Pero también estoy preocupada. ¿A qué? Esa buena naturaleza de tu padre. En caso de que te has olvidado, es lo que nos llevó a entrar en esta caja. Bueno, en este lío y en todos los anteriores, de hecho. Tal vez no deberías haber venido en el primer lugar. Estoy aquí por mis propias razones, gracias. ¿Como qué? Esos Spiraxes son problemas. Quiero destruirlos. ¿Porque Mila dijo eso? Esa es parte de eso. Pero en realidad he visto uno antes. ¿En serio? Fue un tiempo muy largo. Sé lo que son terroríficos. ¿Porque estás tratando de destruir a los Spiraxes en la tierra de Kresnik? ¿Porque Mila dijo eso? No, eso no es por eso. Si necesitas una razón... No tienes una? No tengo una. Sí, sí. Solo me gustaría mantenerla a mí mismo. Bien. Sabes, destruir la tierra de Kresnik es la última cosa en nuestra lista. ¿Qué son tus planes después? ¿Verdad? ¿Vas a volver a Fenmon y terminar de ser un doctor? ¿O...? ¿Vas a volver a La Ronde? Las cosas se ponen realmente tensas, Jude. A ver qué contestas. No tengo la oportunidad de decidir. No tengo la oportunidad de decidir. Una cosa en un momento. Solo tenemos que terminar lo que nos empezamos. Sí. Sí. Estás bien. Vamos a terminar este trabajo juntos. ¡Lo has conseguido! Estás bien. Me wonders... ¿Qué va a hacer Mila cuando esto sea todo? De acuerdo, a ver, siguiente compañero, a ver... Tiene que haber alguno por aquí. Eh, bueno, a esas dos niñas todavía no. Primero tenemos que estar con Elise. Bueno, Elise tiene que estar en el grupo. Y bueno, vamos para la plaza a ver... Algún compañero nuestro. Vamos a la posada a ver si alguien está dentro. No está, bueno. Eh, date una vuelta, a ver... Aquí está Salvin, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué razón tiene la señora? ¿Tienes problemas con las artes de espíritu de espíritu últimamente? Me siento como un millón de veces por ahora. ¿Tienes también? Es como que los espíritus no están aún ahí para ayudarnos. Como en el de Femmont. Espero que esto es la influencia de Kresnik. Hey, este hombre dice que los espíritus están desapareciendo y es el rey de Roshagal. Oh, oh. Ha, ha, ha. No deberías joder sobre esas cosas. Los espíritus nunca nos dejarían. Honestamente, ¿tienes un golpe de expulsar las mentiras grandes? No me creen. Claro que no. No puedes simplemente decirles algo así fuera de azul. Supongo que soy solo un hombre maldito. Los ciudadanos... Hey, eso no es verdad. Oh? ¿Eso salvó tu vida y de repente me confías de nuevo? Sí. Sí. No hay un huevo en mi nariz si los espíritus se descargarán de existencia. Pero es otra historia. Pero los espíritus también están viviendo cosas. Escucha a ti. Estas sonando más y más como el gran Maxwell cada día. Eso no era el punto. No me confías. 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 Sí. No me confías. No me confías. No me confías. Hmm, en tiempos como estos me extraño ser un niño. La vida era tan simple. ¿En serio? ¿Hay diferencia? ¿Cuántas plumas negro tengo? Tengo 17. Todavía necesito más. Por lo tanto, a ver, ¿dónde está Mila? Venga, solo queda encontrar a Mila. A ver, ¿dónde está Mila? No, 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 no. Ah, vale, aquí, aquí. Nunca pensé que acabamos de volver aquí de nuevo. Parece que hace mucho tiempo que estés muerto. ¿Has descubierto tu misión? ¿Qué tienes que hacer? Yo... Solo quiero ayudarte. Entiendo. Pero eso no es todo. Quiero proteger los espíritus también. Puedes ir a tanta altura para proteger los humanos, así que solo es necesario que yo sea fuerte para proteger los espíritus. Hmm... Estarás a ser nuestro proteger. Una declaración honesta. Tal vez me equivocaba en los humanos. Hmm? Nunca pensé que uno de ustedes querían proteger nuestro tipo, sin embargo, hacer su misión. ¿Qué? 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 Eso me recuerda. ¿Qué planeas hacer después de que has destruido el lance? Destruir el lance y los dispositivos de Spirex es solo una faceta de mi misión aquí. Mi razón por existir no ha cambiado. ¿Entonces vuelvas a Nia Cara y vivir como lo hiciste antes? Probablemente. Pero... Pero... Pero con Exodus alrededor... ¿Vas a tu vida todavía estará en peligro? Hmm... También probablemente... Lo que necesitas como un guardia, alguien para guardar tu trasera. ¿Estás deseando permanecer conmigo? ¿Eso es posible? ¿Eso es lo que decidís hacer, entonces deberías hacerlo. Necesito crear una historia para mantenerlo a mi lado. ¿Eso? Gracias. Gracias. Es lo menos que puedo hacer. Tú eres la razón por la que estoy aquí ahora, preparando para cumplir mi misión. Yo soy la persona que debería agradecer a ti. ¿Eh? Oh, no. No tienes que hacer eso. Ya no hemos llegado a la pelea real. Ha. Buen punto. Oh. Solo el grupo que estaba buscando. Estas vivernas han recuperado completamente. Vamos a volver a la pelea. Ok. Y bueno, ahora vamos a hablar con las chicas superrositas. Ah, vale. Todavía nos queda lo del diamante ese, vale. Pues nada, vamos a continuar. A la plaza, ya sabéis. Y bueno, ahí... A donde estaba nuestro guiberno. ¿Dónde está Alvin? Él no ha aparecido todavía. Él probablemente descubre su siguiente mentira. Eso no es verdad. ¿Qué piensa de Alvin? ¿Te sentirás seguro de ir a la pelea con él? Él está solo tratando de ayudar a su mamá, ¿verdad? Soy un chico para ese tipo de cosas. Me preocupa que él mismo no estaría capaz de lidiar con ese camino de vida mucho más. Si alguien pregunta mi opinión, Alvin tiene que venir sí o sí. No te olvides, Alvin fue el que me salvó de los chicos malos. ¿Qué piensas? Necesitamos mantener nuestra guardia alrededor de él hasta que él se revela su mano. Él se mantiene confiante en la pelea, al menos. No, no, no es malo hablar de alguien detrás de su cara. No me importa. No me importa. ¿Qué puedo decir? Estos son mis únicos de mis enemigos. Eso es todo el mundo. Por favor, espera. Rowan, ¿te vas realmente luchar con tu viejo amigo? Es mi culpa que Noctigall se convierta el hombre que es. Estoy preparado para luchar cuando el tiempo viene. Tienes nuestro apoyo. No te preocupes, estaré justo detrás de ti. ¡Tengo tu vuelta también! Todos te cubrimos, Rowan. Gracias, todos. No te preocupes. Voy a pegar tus dentures si los bajas, papá. Por favor, hazlo. No te preocupes. ¿Qué? ¿No hay rechazo? Creo que eso significa que ya estamos listos. Vamos a hacer nuestras preparaciones finales antes de cerrar. No te preocupes. ¡Lluchar fue tan divertido! Los Wyverns no estaban tan asustados como pensaba que... Estoy muy feliz de que no te comían. ¡Más malo que no comían Alvin, la maldita! ¿Te olvidé de mencionar que los Wyverns solo comían niños? Pero no comen su piel, se despegan a sus espíritus, tan lentamente que los niños incluso no se notan. En el momento en que estés disfrutando sobre el cielo, la mayoría de tu espíritu podría haber sido tirado... ¡Eso es una mentira! ¡Eso es total maldito! ¡Yo era correcto de ser miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!